No desprecies la mujer que tanto quise Y así inútil no la volveré yo a amar No te miento si te digo para amarte Antes tuve que enseñarme a perdonar La olvidé con sacrificio, no lo niego Hoy comprendo tú naciste para mí Regocijo es tenerte aquí a mi lado Hace olvido y a las penas que sufrí El tiempo te ayudará para olvidar Y más tarde encontrarás a quien amar En tu vida siempre abogas por tu causa Y es tu suerte quien decide hasta el final Tu destino viene escrito desde el cielo Y es tu anhelo de encontrar a un fiel amor Si sufriste en el pasado ya es historia Lo que importa es el presente y nada más